¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, ahí estamos en The Roat Truck Simulator, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Bueno, pues me pilló el todillo y no lo de tiempo ni a coger ni el primer porte ni nada, no sabía ni sé ni sabía ni sé cómo tengo que hacer. Bueno, luego la última vez sí que vimos que pinchando en esa empresa sí que me salen ahí unos portes y demás, ya estuve ahí también haciendo un directito ayer mi amigo el Cartu, el viejo chiflado, Carl Salimport Twitch, está todo el mundo, ya saco, Barry, también se va a pillar ese pepito el grillo y un largo etcétera de gente que conozco. Estuve viendo ahí un poquitín el directo de Cartu y también salía lo de los espejos, la rayita esa del espejo, luego se sale la partida, vuelve a entrar, ya no le salía esa raya del espejo, con lo cual es algún tipo de bug o algo que supongo que lo irán reparando con el tiempo. Me preguntaba también mi amigo Ramírez por los camiones, había dos camiones, lo que hay son dos marcas, que es MAN y cómo era la otra, ya no me acuerdo la que escogí yo, SAP no, no sé cómo, no, da igual, es otra marca ese, luego pues dentro de esas dos marcas por supongo que iría subiendo de level cuando vayas, tengas más pasta y más nivel, pues irás adquiriendo nuevas cabezas tractoras, pero en un principio son esas dos marcas, que no me acuerdo la cual es la otra marca, macho. Da igual, luego pues un montón de, mira, si os fijáis, no sé por qué cuando se inicia la partida, yo no he tocado nada, lo dejamos aquí ayer, cuando paré y tal, se activa así el limpia, mira hacia atrás, mira hacia las puertas de la bodega de carga para cerrarlas, pues vamos a bajarnos, vale, lo que sí, claro, entonces yo ahora quiero bajarme, como con el volante evidentemente no va a poder manejar al paisano, hay cosas, hay cosas que tienen que pulir, el sonido está guapo, hay que echarle un poco ahí de tres en uno a las bisagras, te imaginas que también te vas a poner los dos topes, tío, para las inclinaciones, para las cuestas, esos bichos de seguridad, escania, joder, no me voy a salir el nombre, lo tenéis ahí delante, tenemos man y tenemos escania, yo de momento solo tengo el man, con lo cual, vale, activar estado de arranque 1, vamos a mirar primero, hostia, pega, hay un saltillo, ¿dónde estamos? que estamos aquí, y este fue la otra cabina que tengo ahí, que fue lo que en principio marqué, bueno, entonces la primera movida de pedido nos saldría aquí, de encargos, ¡holo! 11.665, 11.665, y este por ejemplo, ¿dónde es? la entrega, ¿dónde está la meta? ¡Uy, está tomado por culo, eh! no, 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 que hostia, no sé qué dice, cancelé, o qué hostia si dice, brrrr, ya empezamos, no sé si, espero no ya borrar los encargos de esa empresa, a ver, a ver hombre, ay, bueno, ¿dónde están los 11.000? se me han quitado, no te digo yo, ya lo hemos jodido, no se puede echar para atrás, esto del puntero, la verdad que no es muy sensible, ¿eh? hostia, han desaparecido todos los de 11.000 pavos, chaval, ¿qué cojones toque? vale, nosotros tenemos que salir arriba, ves que es ahí abajo, los de 11.000, cago en su madre, 2.000, 7.000, está muy lejos, ¡eh! 3.000, esto quiero, a ver, aceptar en cargo, mercancía, PAN, de Bruto Discón, Berlín, a Bruto Discón, Mar, de Burr, reputación, no sé qué, venga, lo aceptamos, recogido, ¿por qué me salen dos, recogida? ah, recogido la entrega, vale, 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 todo tiene eso, ¿no? a ver, sí, ¿dónde estoy? ¿por qué me sale? ah, joder, está colgando de la puerta, tú, venga, va, vamos a arrancar, vehículo star, subir ignición, ay, tiene que haber subido un poquitín el volumen, voy a subir un poco el volumen, no me deja las opciones, cuando estoy en el menú no me deja opciones, es que lo noto muy bajo, tío, bueno, será cosa de mis cascos, a ver, a lo mejor me ha bajado el criollo del volumen, o algo, a ver, ¿qué coño está a tope? volumen general, 50, 60, sin pasarnos, volumen del camión, 60 también, ambiente, no sé si hay sonido ambiente, ¿hay sonido ambiente? no hay música, eso ya lo sabemos, volumen de la IA, también, 60 más o menos, esto está igual, ¿no? me cago en la mar, vale, ¿qué más había que hacer? meter, sacar tarjeta de la unidad de control, ¿esto para qué era? cambiar modo de unidad de control, aceptar, ¿ya está? y meter, sacar tarjeta, no sé si estamos bien o no, ¿eh? suelta el freno de mano, ahí va, venga, suelta el freno de mano, iniciamos la discoteca móvil, mira, ahora no me sale la raya, oye, me da que estoy, estoy muy adelante, sí, ¿no? yo no estoy muy adelante, espera un momentito, esto no hay que hacerlo cada vez que inicia la partida, ¿no? pues vaya gaita, o sea, no desconfiguró, lo tenía yo mal puesto ayer, madre mía, si cada vez que me suba aquí, toca hacer esto, yo creo que ahí puede ser, se gira un poco el cuello y ya está, ahí, ahí, perfecto, si casi vemos aquel de allí, si yo creo que está más bien ahí, bueno, pues en teoría, hemos quitado el freno a mano, vamos a salir por aquí, no hay ningún obstáculo, madre mía, nuestro primer porte, pues estuve viendo lo del cartón, bueno, más que nada estuve oyéndolo, porque yo estaba haciendo la cena, eh, pero, para, pero compañero, ¿dónde vas tú? Para Asturias, venga, va, yo voy para, no sé, no sé si dijo, Frankfurt o no, cuando nos dijo, vale, me ha dicho que sí que hay radares y eso, pero son en carretera, por fuera, que se daña la carga, lo dijo, nos lo dijo Barry también, por el grupete, o sea, llegas a un topetazo, que no hay daños en el vehículo, pero se daña la carga, evidentemente, si dañas la carga, eso me acuerdo cuando jugaba yo, el Eurotrack Simulator al 1, que jugué hace siglos en el ordenador, pues que, evidentemente, te pagarán menos, supongo, ¿qué si pongo el radar pequeño? vamos a ver si se ve bien, ¿podemos el radar pequeño? espera un poco, a ver, se frena la mano, eh, aquí era, ahí estamos, ya voy, ya voy, inicio, inicio, tirao, pues no va esto, no me anda el camión, se ha jodido tú, vamos a roto el camión, vamos a apagarlo, hostia, bueno, mandaba, yo ya está, avería, a llamar a, voy bien por esta carretera, es que va la flecha por, va la flecha mal, vamos a poner aquí en medio, si se pone todo el resto, mira, te voy para el otro lado, pregamos, no, ahí no es todo el resto, me lo he saltado, creo que me lo he chope, me lo he comido en rojo, no sé si aquí va a tener que girar, si es todo el resto, ahí hay una doble fila, creo, pues ahí nos vamos con nuestro escáner, pues una musiquita de fondo, porque algo te pone en música, luego te empiezan a saltar los copyright esos, y es un rollo, eh, espera, 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 ¿cuál es aquí? La B, sí, creo que la empresa era algo así, una B, ¿dónde está la entrada aquí? ¿dónde están todos empleados? Vamos despacito, ¿qué seres aquí? Me he preguntado antes, ¿cómo se pone la cámara exterior? Y no tengo ni zorra idea, a ver esto cómo va, vamos a girar con el, con el cuello buitre este, es más para allá, ¿no? La empresa está más para allá, ¿dónde está esto? Voy a entrar por aquí, por si la empresa, como está la empresa al fondo a la izquierda, porque tengo que meter el morro, sí, ¿no ves? Voy a tener que meter el morro hacia acá, yo no vi ninguna señal de edición prohibida, ni nada, vamos a aprovechar, vamos a decir a Juan que ya hemos llegado, si hay que meter para allá el pompis, y lo suyo sería tocar, yo qué sé, pues el cuadrado, lo que sea, ya pones ahí la luz de avería, como que vas a hacer las maniobras, voy a ver esta movida, cómo va, tengo que abrir los portones, eso sí, vamos un poco, es que esto es joder, parece muy largo, pero de largo no tiene nada, el camión, espera, quieto ahí, vamos a abrir las puertas, hola, mira, qué crack, chaval, está súper bien enfocado, no está perfectamente cuadrado, está bien, hola, ve a la oficina de transporte, documento de carga, recogido de PAM, Bruto, Discord, Berlín, ok, te voy a meter el camión para aquí, ¿no? sí, vale, eh, los espejos, ah, digo, ya se me ha craseado, a ver, freno la mano, a ver que no quiero meterle un topetazo, poco a poco, no, se tiene que poner verde, juraría, ay, 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 oh, recogida, PAM, Bruto, Discord, Berlín, ok, voy a hacer las puertas de bodega para cerrarlas, pues tendría que desplazarlo para adelante, ¿verdad? ah, no, hay sitio de sobra, mira, tío, nuestro primer PAM, ay, no me deja entrar, bueno, sube el PAM, no sube el porte, ahí tenemos hora de llegada, aquí tenemos desmovida, no tengo ni idea, venga, hasta luego María, ven María, María la portuguesa, vale, eh, tenemos un problemilla, no me está saliendo lo del descanso y eso, ¿no? ¿cómo sé si tengo que dormir esas cosas? a ver, un momentito, que tengo que llevar esto encendido, para saber, sí, tío, vaya mierda, es que yo esto de aquí arriba no lo veo, yo ahí arriba no veo los números que trae ahí, bueno, nada chavales, nuestro primer porte, pip, 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 ostia, ostia, no vamos, venga, con el PAM, sabes que puedes llevar más de un porte, o sea, si te pillas otra ruta de camino, pues puedes aprovecharla, o ahí donde está, donde vamos a descargar, pues va a ir otro para coger y cargarlo, y llevárselo a quien sea, pero vamos por partes, venga, dominguero, acelera, ya se va para Ikea, pero también molaría eso, eh, tuvieras que, no sé, pues desgaste de neumáticos, y todas esas movidas, oiga, gasolina no la hemos mirado, supongo que iremos a full, no sé si se puede tampoco personalizar la cabina, más adelante, a lo mejor, pues con colores, pues un parasol, que si no sé qué, eh, vale la velocidad, vale, 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 mira, se me ha quitado rayas del espejo, eh, viste, mira ese coche, está estrellado ahí, está ahí medio subido la acera, es por aquí creo, sí, estoy sentado muy cerca, del, del volante, y no me mola, vamos un poco más atrás, pero bueno, pues ando ahora, parándome, echándolo para atrás, es que el gps grande, pues como que, estorba ahí un poquitín, pero claro, y a mí me hace falta ver lo del descanso, no sé a qué velocidad real del juego va esa movida, aquí por ejemplo, está el aparcamiento, se supone este coche verde, y no está marcada en el suelo, la rayita, vas a ver dónde está el carril, pero bueno, lo intuyes, ¿no? a ver, de derecha, ah, está verde, está verde, no frenes, no frenes, tú, que lo zampo, claro, yo no lo estoy viendo, no sé llevar que irse más atrás, es un rollo, tener que andar utilizando lo de la cámara, con el, mando, con el joystick derecho del mando, si lo tuvieras, si lo tuvieras, si lo estuvieras jugando con mando, pues sería mucho más cómodo, estar con volante, ah, pero a ver, voy a dar el R3, todavía lo tienes, vista exterior, está verde, sí, pero mirad, yo aquí no veo el GPS, cuando lo voy a dar el R3, el R3, sabes que es el joystick derecho, yo estoy usando el R3 del mando, pero bueno, del volante, hola, uy, yo aquí calculo fatal, vale, pues tenemos tres cámaras, una, la cámara interior, cámara exterior, el de arriba, y poco más, tres camarillas, que he hablado de un chico que a él le gusta jugar con una cámara exterior, que se la podía mostrar, pues sí, es esta, bueno, pues para hacer maniobras gitanas no está mal, ni ves el GPS ni nada, a mí me gusta más la interior, me cago en que le doy, fue una mano, hostia, a ver, no le he dado, ¿no? Llega a tener bola, es lo que hay, colega, estoy dándole largas y no sé bien, vaya zambombazo, que casi le pego, no es los detalles de la furgoneta, mirar el, la tercera luz de freno, como se le ve, es una pegatina, uff, como ha librado, bueno, como hemos librado, venga, hombre, que tú tienes más aceleración que yo, es la furgoneta, la peullo partner, será una bolete, va a la ferretería, ostras, tengo que tener cuidado del freno, me acuerdo del, del truck driver, también me he pasado con aquellas, con unas cabinas, que no podías apurar la frenada, te lo zampabas, a ver, tiene sus cosillas el juego, tiene sus cosillas, que tiene que ir mejorándolas, y poco a poco, y mucho, pero, de entrada me mola el juego, el mapa me parece espectacular, y es que no tenemos otra cosa, en consolas, tío, claro, en el ordenador ya tenéis el, el Eurotrack y el American Track, eso es, eso es, insuperable a día de hoy, pero en consolas es lo que teníamos, el truck driver y, y esto, y esto ahora, claro, se puede adelantar en ciudad, hay lo que viene ahí, uno grande, miren, un camionaco, mira, por ejemplo, si ahora la furgoneta clava, por lo que sea, tengo que fijarme si ponen intermitentes ellos, si mis señores ponen, si, para, para, para coger una referencia, donde tengo que frenar, aquí, por ejemplo, no sé si ponerme, en qué carro tengo que ponerme, no sé si es para la derecha, donde va a aceptar el bugó, espérate, aquí hay un cruce de vías, yo no estoy cómodo, y en la silla, tengo la cazadora detrás, igual es que me echa para adelante, es que, no, no, tengo que ir recto, ¿no? creo que sí, 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 eso van a girar, mira qué guapo, este de la derecha, compañero, ¿dónde vas? ¿qué canal lleva de emisora? Venga, ponte, 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 bueno, aquí hay dos carriles, no sé qué carril tengo que ponerme, es que una vez, como va el puntero, pues fuera de la raya verde, la raya verde, que te indica la ruta, y el puntero fuera negro, pero que fuera por encima de la, mira, este coche no se subió, bájate de la acera, hombre, ahí tenemos un supuesto cruce, entiendo que es todo correcto, a ver, el semáforo está verde, sí, pero no puedo acelerar mucho más, ya vamos a 51, veo el GPS un pelín pequeño, que está bien, pero lo veo un pelín pequeño, para mi vista, tío, y lo del descanso no lo veo, no sé dónde coño está, pero no lo veo, me lo he podido marcar en algún lado, con una barrita o algo, menos mal que, menos mal que la entrega estaba cerca, joder, no, eso es para jugar en directo, como hacen los colegas, como hace ahí, y Casalín, como hace Cartu, el viejo, que en directo, pues oye, pues, no es como un gameplay, que sabes que tienes una hora máximo, salvo que eso es una capturadora, claro, tú ya tienes más, que vamos a 90, chaval, eso está limitado a 50, eh, es que llevo producto pertenecedero, amigo, o acelero, o se pudre, esto tiene pinta de ser un polígono industrial, ¿verdad? lado de la derecha, ay, 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 que me subo, me subí, buah, menos como, bueno, ya también, eso, al ser más adelante, poner la actualización, que se pueda, el cambio manual, porque ya son los postayudas, oye, estamos saliendo de la ciudad, estamos saliendo, yo creo, y mira, el fin de población, entonces aquí ya se pondrá el límite de velocidad, a 90, así, interpreto, no, a ver, a ver cuánto, 80, 60, 80, ¿qué es eso? 60, bueno, pero vamos, lo vamos a ver ahora, 60, sí, bueno, no me lo sabes nada, bueno, oye, podemos, ah, no, ahí vaya, ahí vaya, iba a decir si podemos, atajar, hay una valla, hay una valla, que solo que va cargando muy despacito, pero hay una valla metálica ahí, si no campo a través, al que atrás se comporta el camión, a 80, chaval, más si va, ahí va, en ciudad realmente, ui, 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 bueno, si le meten un múlti de mañana, aunque sea de tres jugadores nada más, porque igual no puede más la play, tiene que poder de sobra, sería leche, y eso se supone que es un cambio de sentido para gasolinera, eso está bien, las texturas del asfalto, yo los veo bien, no sé si hay día y noche, tiene que ser la hostia esto de noche, se supone que sí, porque cuando nos han puesto largas en el juego, aquí hay un cruce, cuidado, 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 esto no frena, tú, va a hacer como que voy para la izquierda, tengo que tener cuidado con eso, eh, no, pues tengo que ir recto, cuando se ponga ámbar, acelerar a saco, a ver, a ver, un poco más, un poco más, un poco más, que no se me pare, a ver si me pone ámbar y puedo tirar, eh, vamos a decir cara de, 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 acelera, 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 tira recto, tira recto, déjame hueco, a ver camión, a ver si me deja, no, no me deja, déjame, qué cabrón, es la competencia fijo, a ver, ahí hueco, hay hueco, hay hueco, me meto, me meto, 200, 200 autobús, déjame, déjame, no me deja, no me deja, qué cabrón, me ha impactado, Oye, no, 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 no dejan, ¿eh? Que hago un 10 Camionese, qué cabrón Qué cabrón el camionero El autobús sí que me ha dejado Me ha dejado de aquella manera O eso nos estrellamos Hostia, 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 hostia Se va para allá, ¿eh? Como que me puede la... El peso del camión O sea, por exceso de velocidad, más que nada Hostia, que estrecho Autopista, mi primera autopista Bueno, vamos a meter aquí decimoquinta Hay que cambiar el carril No, no, sí, sí, sí Hola, mi primera autopista, chaval Quita, quita el día intermitente Qué guay Por cabrón, por no dejarme pasar, camionero Mira que eres compañero, ¿eh? Tiene que haber ahí una hermandad A noventa Está limitado a ochenta, ¿eh? Se levanta un poco el pie Pero no sé dónde están los radares No sé si hay... Si es un bicho así de hormigón Si es una camarilla Si es que no se ven Igual no se ven los radares A ochenta A ochenta O sea, es que ochenta O sea, tiene control de... De velocidad No sé cómo se dice eso A ver, quinientos metros Yo tengo que salirme aquí Pues como tengo que salirme Me avise muy justo La vamos a liar A ver el GPS, porfa El sonido me mola Igual quizá un peli más alto A mi gusto Tengo que salirme Por favor, avísame con tiempo Sí, sí, creo que sí Sí, sí, sí Tengo que salirme aquí Me voy a poner en el carril derecho Mira, hay obras ahí Y los coches saltan Debería haber un montículo O yo qué sé Mira, mira Se cortó la carretera aquí Ochenta Obras Y está ochenta Y vamos a... Bueno, vamos a ochenta Tampoco Vamos mucho más allá No sé dónde está el radar Vio el autobús Me quiero adelantar ¿Dónde vas? Está ochenta Yo voy a ochenta ya Eh, eh, eh Autobusero Que me la lías También controlo muy, muy allá Los carriles, eh Ha dicho que se corta la señal Me voy a poner el de la izquierda Por si acaso Yo iba ochenta Y me quería adelantar El autobusero, eh A ver aquí Si tengo que cambiar de carril Pero ya, me parece, eh O no Sí A ver si el camión Si respeta que voy yo Pisándole los talones O si se me mete Lo vamos a estrellar, eh A ver Se te corta el carril, campeón No puedes intermitir ¡Ah! No tenía que dejarte ¡Qué cabrón! Bueno, vemos que la de ella Es un poco peligrosa La de ella sale O sea, no Nos respetamos Pone intermitente Pero muy apurado Y se sale Tengo que buscar Unas sillas más cómodas Así, así, comodísima Para jugar ¿Qué cabrón? ¿Cómo se salió, eh? ¿Dónde las largas? Que vea que me he enfadado ¡Perro! ¿Cuánto me nota tu matrícula? Ya verás Me amó mucho el sonido del camión Yo creo que se comporta muy bien El camión, eh No sé si influirá Ir descargado O ir cargado O sea, todavía no lo tengo controlado Le había preguntado a Javi y Fabio Que le parecía que sí que se notaba Pero bueno, que tampoco Iba excesivamente cargado Para notarlo Hay poco tráfico Mira Ese coche que boté Pegó ahí Hace una cosa muy rara en la IA, eh Pero como los saltos No, no es, no es No es una furgoneta lo que hizo Uy ¡Mira el camión! ¡Uy, lo chobol! Caben del cielo Los que vienen para acá O sea, no están Y de repente aparecen ¡Pum! ¿No ves ese coche? ¡Pum! ¡Hala, chaval! Bueno, si todo Y muy poco tráfico Igual es por la hora del día Que es, o yo que sé Claro, yo que sé Que ahora tengo que descansar Eso no tengo ni idea Tengo que salir Tome ahí un chibatillo O algo de sueño Yo me acuerdo Cuando dejaba el blowtrack Al uno Se te ponía la pantalla en negro Como cuando tenía mucho sueño Empezaba el tío Como que a pestañear Digamos Como se le cerraban los ojos Se te ponía la pantalla en negro Pero estaba guay Y alguna vez Me arriesgué a entregar La mercancía así Y te pegabas En los leñazos del copón Porque claro Se me dieron unos segunditos Una mala pantalla en negro Pero claro Si te pillan plena curva Se nota Mira, voy a 80 Y los coches van más rápido Mira ese coche Ese coche va a 100 Tranquilamente Claro, será 80 Los camiones Ahora que tenemos aquí No sé qué es Me acuerdo que me indicara La salida Con antelación Pues el típico Una flechita Y un 4K Pues sabes que son unos 4km Pues la salida O 500M 500 metros Hay una salida No sé si es la mía o no Pues me mola porque ¿Cuánto llevamos? ¿Me manda a salir? Yo creo que no Creo que no me manda a salir aquí ¿No? No Ah, es un surtidor Vale, vale Voy a 86 Y tengo un camión A la izquierda Que me está pasando O sea que ellos Poden ir más rápido que yo O es que van a 80 clavados Y yo no Compañero Hostia Eso está muy justo Por el espejo Ves que hay mucho hueco Pero así Con la cámara real Ah, es un man Que hay competencia Man Scania Vale, me ha salido La auto 6 Y me ha asustado Pero yo creo que hay control de velocidad Voy a ponerlo a 80 Y a olvidarte Pero no sé cómo se hace Tampoco veo la hora Que me pone ahí El volante Que pone las 13 Las 13 y algo Yo veo esos números así Algo borrosillos Es que va más rápido El camión negro Que nos que yo Y el que tengo delante El que tengo delante Y yo Madre mía Cuando lleve un camión De esos largos Tú Lo que vamos a preparar Buah, es que me salgo Mira, casi se pega La IA, eh Es que el camión De la izquierda Va pisando Ay, 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 ay Me ha dado ese coche por atrás, le he dado yo al otro Joder, se me activa el GPS en grande, no sé por qué Yo no he tocado nada, solo he frenado Un 1% de daño a la carga, cago en la mar Y yo no fui, fue culpa del camión grande Camión grande, tocó aquel, ese se acojonó Frenó, frenamos todo Lo de activarse el GPS en grande él solo, ni idea 90 kilómetros ahora voy Me da no sé qué, abrir el menú para quitar el GPS grande Y que pase algo, ¿se para la partida? No Ah, no se para la partida, ah, vale, vale La tenía miedo que se me craseara o algo Jolín, tío Aquí solo un 1% pero hostia, si no fue culpa mía Bueno, en realidad sí fue culpa mía, que invadir otro carril Entonces voy a dejar mucha más distancia de seguridad Mira un puente, vamos a pasar un puente de estos grandes Voy a dejar un poquito más de distancia Por si acaso ya adelante vamos con algún accidente o cualquier movida Oye, se me está haciendo largo, eh Hostia, cómo mola, tío, está larguísimo las entregas Voy a salirme aquí, voy a ir despacio por si acaso El GPS tarda en un cacho en actualizarse, me cagón No, pone todo recto Venga, pasa, pasa, tranquilo Hay mucho Opel, eh Eso es un Opelasta de los viejos Salía a 300 metros Y no sé si tengo que salirme o si no Ha hecho el camión extraño O no Creo que sí Tengo que acercar el sentido aquí Me parece, eh Sí, 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 sí Despacio, despacio ¿Cuánto está limitado aquí? Llevo a 50 A 40 A los farfars Vamos a los farfars Claro, esto más adelante Pues lo pasarás a toda leche Pero ahora mismo, pues a 40 Claro, hemos dañado el pan Ahora va a ir el pan bimbo Con un dedo ahí clavado En la tostada 1,1% Pues un dedo Oye, que me quedan 11 minutos Para los 45 minutos de vídeo Tengo puesto el cronómetro Para eso, para calcular Está rojo Voy a ir ya frenando Ves, aquí vas bajando marchas Y te ayuda el freno motor No, no, es resto, resto Es para aquí Perdón, perdón Señora Oh, señor Sí, porque ahí vuelvo para la autopista Ay, hostia, qué guay Qué pena ese leñazo, eh Pero bueno Cómo mola, chavales Son de Roat Truck Simulator Está diciendo la gente Hombre, ya verdad que 30 pavos A día de hoy Viendo cómo está 20 eurillos quizá, eh Más o menos Yo creo que es un precio 30 pavos Y más adelante lo mejoran Que le metan el multi Lo mejor en En gráficos En daños en el vehículo Desgaste de Yo qué sé Pues neumáticos Averías Que tengas que Yo qué sé, no sé Pero bueno Ya seguid viendo que el mapa es enorme ¿Cuánto llevamos de vídeo? 40 minutos 35 minutos exactamente de vídeo Y eso que he cogido la entrega Más cercana posible Mira, para eso va a Berlín Allá iremos Otro día Está limitado 60 Es población esto Qué raro, ¿no? Ah, 50 Vale, 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 vale Ha cambiado así De repente A ver, aquí cruce Izquierda así Me mola Como se maneja el camión El rollo Ay, 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 ay El frena, no frena No frena, frena Sí frena, sí Lo clavé un poco Pero sí frena Sí El rollo de los intermitentes La manejabilidad La manejabilidad Me mola Tiene sus cosillas Que hay que pulirlos Repito Pero está guay Entretiene Pero Son 30 pavos Hay que valorarlo Eso también Pero bueno También tienes por 30 pavos Buenos ñordos Y por más dinero Yo estoy creo 20 orillos Quizás No, no puedo girar Todavía Eh, que no veo el semáforo Ahí No, no, para atrás no vaya Para atrás no Vamos a echarlo en la mano Ahí Eso es Es que me estaba sonando Lo de la marcha atrás Igual hay un fren Un fren Uy, uy, uy El camión Mira la valla Se comió la valla Hostia Pues ahí he jodido Un par de ejes Igual sí que hay No sé No sé No sé Se me ha ido la olla Algo estaba hablando Pero Pegó ese camión En leñazo Y se me Se me fue Y ahora me voy Con un camión chiquitín Camión rígido Cuando vaya Un articulado Ya verás Para calcular El ancho de giro Lo que tienes que abrir Y eso Va a ser Va a ser la bomba Voy a 60 Ya lo sé Pero es que si no No Es muy grande El mapa Como engaña Aquí lo malo Que haya un semáforo O algo Y me lo como A esta velocidad O un atasco O un accidente O cualquier cosa Voy a dejarles un poco De distancia Porque mientras que Se me actualiza el GPS Y no Yo pondría ese GPS Un pelín más grande Pero no mucho más O más información De eso De las salidas Vale Es por aquí A la izquierda No sé dónde ¿Qué es aquí? Sí Me avisa demasiado pronto Tío Ah, estamos ya en la sede Calla, calla Creo que me avisa demasiado pronto De las salidas Y eso Sí, sí, sí ¿Ves? Yo aquí ahora Pues ya le daríamos Al botón de los cuando intermitentes Se lo haría así Un poco más friki La entrega Y eso Sal del camión Y ve a la oficina de transporte Pues vamos a Vamos a presentar el camión ¿No? Nos va a dejarlo aquí en medio Voy a intentar hacerlo desde afuera Venga, para que ver Me cago Para, para, para ¿Dónde está esto? No, aquí Así Voy a intentar hacerlo así Eso es 1% A ver qué paquete Tampoco me acuerdo La cantidad Que nos ofreció A ver la cámara Lo que hace Cuando se va a estrellar Contra la pared Ahora voy a bajar Mío lo que hace la cámara Ah, vale, vale Se pone bien Vamos a decir aquí a A Patricia Que hemos llegado La entrega Ok Mira hacia atrás las puertas Súbete al camión A ver el pan Se notarán los daños A ver, estéticos Pero por atrás Nos han dado Por un lateral Más bien Yo también le he dado Yo le he dado Un coche por un lateral No, no hay daños ¿No? O yo no los veo Vaya No sé Ahora hay que ponerse Desde adentro Si no, no vemos Bueno, espera Ah, sí, sí Es para Para que lo veáis Para que veáis Las ardillas en el árbol Despacio No quiero darle un leñazo Así puedo dañar La mercancía otra vez No, un poquitín más No se pone en verde Ah, para, para Bueno, pues ahí lo veis Nos descuenta 66 euros con 14 Pérdida de reputación 134 Nadie es perfecto Pero no fue culpa mía Bueno, sí y no Precio final 3240 euros Reputación final 359 con 66 puntos Hemos perdido ahí 7 puntos y pico Level 0 Nos hemos dado una buena torta Es lo que hay ¿Va a ser nos deja cerrar las puertas? O hay que echarlo Bueno, hay que echarlo para delante Ah, no, hay sitio Es que yo recuerdo Perfectamente Mira, ¿no ves? La altura y todo Joder, son unos cracks Vale Ahora lo suyo sería Coger un porte de aquí Para otro lado A ver si hay algo ¿Dónde estamos? Ah, no Es aquí Voy a hacer algo más de zoom Va a ser algo que va a llevarnos Va a ser algo que va a llevarnos Mira, ¿no ves? Aprovechas Claro, tío A ver Ocho pales vacíos A ver De aquí Esa es larguísima Pero bueno Se supone que es parecido Ahí todo recto Esa está trama por culo Esa está muy lejos, eh Está bueno Aparentemente es cerca Esta Esa está muy lejos No hay más No hay más Ahí queda la siguiente A ver Ocho mil palazos aquí Bueno Pues igual me lleva dos horas Esta, ¿no? ¿O qué? Comida rápida Joder, 1700 Anda, que te lo lleve los de globo Hay algunas Algunas las paga muy mal Ya está Se paga muy bien Ocho palés No, perdón Nueve Esta no está mal, eh A ver Que por ahí Fruta Está muy lejos Esta, bueno Nos puede interesar Por cercanía Esta está muy lejos Y paga muy poco Ocho mil Está muy lejos, tío No ¿Qué es lo que le doy? Al cancelar una ruta Se le va la olla Se quiere quitarle aquí Se le va, se le va Vamos a sacar el camión Por lo menos Vamos a quitarle El pitido ese Vale, ahí estamos Vale, yo por ejemplo Ahora el sueño Si quiero ver el sueño Tengo que encender Estos radars Que eso no me mola La verdad Nos quedan cinco horas Para dormir Vale, y si yo quisiera Ahora dormir A ver, ¿dónde se duerme aquí? ¿Dónde estoy? Ah, aquí En Hamburgo Dormir ¿Qué es el...? Vale, esto es gasolinera Esto es gasolinera, ¿no? Vale, tenemos un Truck Service ¿Ahí se dormirá? ¿Eso qué es? ¿Eh? Ah, aquí también Hay que llevar cosas Mira No, yo quiero Buscar para dormir ¿Dónde se duerme? ¿En la ciudad ¿No se dormirá o qué? La carretera Número dos ¿Dónde será aquí Donde se duerme? Mira ¿No? ¿Eh? Capital Semilla No Algo toca con Odeo No sé dónde se duerme Sinceramente Yo, por ejemplo Si quiero marcar... Ah, no Eso es un bicho de reparación ¿Qué pasa? ¿Que hay que llevarle Cosas o qué? Si yo quiero marcar Esta ruta ¿Cómo se marca? A ver si me puede echar Una manilla Hombre Pues yo quiero marcar Esa ruta Para... Para llegar hasta allí Es que no sé si ahí se puede dormir Ah, que podemos intentar ir Pero es que se nos va a salir El vídeo ya muy largo Que esto engaña, ¿eh? Para que no Pero veo que hay cruces Y hay movida ¿O no? ¿No? Pues hay que seguir la carretera Todo para allá Todo recto Hacer así una circunferencia Bueno, yo qué sé Bueno, chicos Voy a dejarlo aquí Eh, espera Transporte completado Un resumen del trabajo realizado Para su factura Resumen del cargo PAM Precio 3.300 Descuento 66 euros Precio final 3.240 Por la hostia que le hemos dado Esto es porque nos dijo No sé qué Vamos a quitarlo ya Está muy bien, la verdad Por el mensaje Claro, lo hemos borrado Eh, eso hay que dejarlo Porque es para factura Y... Y seguro que quieres borrar No ¿Qué, qué, qué, qué dices? Si le he dado aquí Al propietario Level 0 Logística Vehículos Mira, en el level 4 Bloqueamos otro Otra cabina Me parece que es El Scania Pondrá por ahí el motor El DD No, el DC 13-115 Y este es el El DC-13 Ah, es el mismo 115 410 de potencia La cabina es el mismo 12K Opticruise No sé qué es lo Capacidad de depósito 980 litros Valor residual 120.000 Y por el nuestro 150.000 Lleva caja Será por eso, ¿no? Y el level 4 Desbloqueamos No sé qué Este es muy chulo Este con doble eje trasero Cabeza A ver cómo guapa está Vale, compañero Vamos a darle a reiniciar A ver cómo es por delante esta No puedo daría más rápido A que se gire Un man Hola, mira Podemos tener Marcas distintas Estos son más baratillos 120.000 Que serán más cutrillos ¿Es rígido? A mí es rígido No, la verdad No me disgusta Los que llevan doble eje trasero Ya son los que valen 175.000 410 de potencia 410 de potencia La potencia es la misma En todos Mira, 420 Este tiene más potencia 420 420 420 Depósito 1200 litros 90 litros Mira, tienen también Menos depósito Algunos O sea, eso habrá que fijarse También Luego el tema de empleados Y demás Tengo que mirar A ver cómo Cómo se va cambiando También puedes contratar Un empleado para tu empresa Que te haga también No sé si hace también rutas Un poco que sí Bueno, vas a contratarlo Para que te friegue el camión ¿No? Poco a poco Poco a poco Lo iremos viendo Y ahí vendrá Ingresos Menos el 30 Menos 327.429 No sé por qué Estamos en negativo Total Valor de la empresa Eso no ha cambiado nada Yo creo Siguiente Ah, bueno Cuando tengamos más días Será Bueno, chicos Pues nada más Vamos a apagar aquí el camión Aquí dormimos Se me activa solo el GPS A veces No sé por qué Se me abre Quedan 4 horas 58 minutos para el descanso Lo que sale Eh, reiniciar camión A ver No No me da opción De confirmar Ol, ol, ol Está volando Lo ha subido del tejado Algo ha pasado Sí, sí, sí Estaba volando, tío Esta que es mi sede No, a ver No ¿Estaba dónde estábamos? En el MAJ Entonces, reiniciar camión No he hecho nada Porque mi sede es aquí La casita A ver si puedo hacer un viaje rápido Berlín Establecer ubicación de la sede Le doy aquí Añadir sede A la ruta No se va a acabar eso No se va a acabar eso No, no, no No tengo más Pues se subió el camión Como el tejado, eh Pego ahí un bote Muy raro Reiniciar Me lo atraviesa Ahí No sé por qué Ahí estamos molestando Bueno chicos Pues nada más Un saludo como siempre Y ya habéis visto Otra vez el GPS Que se abre otra vez Cada vez que salgo Se abre el GPS No sé por qué Y nos vemos en On The Road Truck Simulator Chao